¿Quién es usted, Señor? No me impaciente El hombre sin razón El hombre sin razón Viejas heridas, adoloridas, vengo a curar Mal que me mata y a su ley de alta, con ley fatal De ley no entiendo, mas iré haciendo de salvia un té De salvia un té Los males tuyos, a nuestros tuyos los curaré Los males míos, a nuestros tuyos, a nuestros tuyos los curará De ley no entiendo, mas iré haciendo de salvia un té De salvia un té Los males tuyos, a nuestros tuyos los curará Los males míos, a nuestros tuyos, a nuestros tuyos los curará Vuestro oficio cual es Jurandero de amor Enferno me quedé De una loca pasión El remedio diré A la plaza, Señor A la plaza, Señor A la plaza, ¿De qué? De una nueva ilusión De una nueva ilusión De una nueva ilusión ¡Ole!